Que el niño no es pequeño, que el niño es adolescente y pierde el sueño de ser futbolista Pero a veces cuando le pasan el balón no demuestra en la vida Que se junta con gente... ¿Cómo tú estás? ¿Estás tú también? Diablo, tú feeling flow ¿Y tu hermana? ¿Dónde estabas tú? En el colegio ¿Querés bien? ¿Pórtate bien con tu hermana? Si no me falo contigo Él me pega ¿Él? ¿Pero porque él te quiere? Él también me pega Los dos os peleáis, ¿no? Pero bueno, os queréis, os queréis, eso sí que es verdad Os queréis Porque tú la quieres a tu tata, ¿qué sí? Claro Tú eres muy pequeño, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Cuatro ¿Cuatro? Perdón, perdón, tú eres muy grande Es grande, ¿no? Como tú Vale, vale, perdón ¡Está bien! Llámalo, tío Llámalo, tío, llámalo, que venga con nosotros Que le ven con nosotros ¡A él! ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Ahora sí estamos ya todos, ¿eh? El Naim, el Nael y el Moraz No habla No habla él No habla él Es como tú, cuando eras pequeño, no quería hablar Pero él, aquí lo tiene todo, ¿eh? Que es muy listo el Nael ¿Quién es más listo, tú o el Nael? Mi hermano ¿Y quién es más guapo, tú, el Nael? Mi hermano Así me gusta siempre ¿Te gustan los donuts de chocolate? Coge los dos, coge los dos El tú y el de tu taco Yo también la tienda entera La tienda entera te la compro ¿Quieres levantarte? Salúdanos, al menos salúdanos Dinos adiós, colega Este primero Sobre todo tengo muchos amigos que tienen hijos que me escuchan Pero no es que el hijo me escuche, es que su padre es mi amigo Entonces hay que darle un muy, muy buen ejemplo a ese niño De que sí, el Moraz es famoso Pero hay otras cosas más importantes en la vida Que el famoseo y el dinero ¿Cómo qué? La tranquilidad La cosa que no te la puede dar el dinero El dinero te puede traer un estrés muy grande Con traer más dinero más problemas La tranquilidad es única Yo aún no la tengo Y mi sueño es tenerla